Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports Y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB Comenzamos con la primera noticia Y es que el equipo de Boston Red Sox Se ha deshecho de un relevista prácticamente malísimo Lo han dejado para asignación Se trata de Matt Eidris Que este tipo era capaz de meterse al partido Y hacer que perdieras el juego Un relevista bastante irregular Y prácticamente no servía para Boston Creo que es una buena decisión No creo que lo contraten Boston lo había firmado al principio de la temporada Para que fuera una de las soluciones en el bullpen Y era uno de los problemas en el bullpen Tuvo una efectividad de 6.03 Pésima firma La otra noticia es que ha informado Mark Feinsang Que el equipo de los Dodgers Han llegado a un acuerdo con el relevista agente libre Shane Greeny Shane Greeny al principio de la temporada No lo renomaron los Bravos de Atlanta Un poco más adelante cuando los Bravos estaban dando cuenta De que tenían problemas Lo terminan firmando Tuvo una pésima campaña con los Bravos Lo dejan en asignación Y lo firman los Dodgers Este jugador con el equipo de los Tigres de Detroit Y antes de ser cambiado a Atlanta Tenía una efectividad en el 2019 y 2020 De 2.39 Llegó a ser All-Star Y llegó a ser uno de los mejores cerradores En todas las grandes ligas Yo creo que es una buena firma para los Dodgers Aunque esta temporada le estaba yendo a la patada Efectividad de 8.47 Y bueno Vamos a ver si logra jugar bien En el equipo de los Dodgers Podría ser una buena firma En el equipo de los Gigantes de San Francisco Están intentando renegociar con su catcher Boston Posey Quien informa a John Heyman Que quiere el equipo de los Gigantes Que regrese para la siguiente temporada Buscan reestructurar su contrato Porque Posey tiene una opción de equipo para el 2022 Pero es una opción muy cara Va a cumplir 35 años en el 2022 Y esa opción les va a costar a los Gigantes 22 millones de dólares Es por eso que el equipo de los Gigantes Quieren reducir su salario A cambio de un contrato igual al de Brandon Crawford Quien firmaron por 2 años Y 32 millones de dólares Yo creo que si van a llegar a un acuerdo Vamos a ver si Acuerdan ahorita O terminando la campaña Informa Ken Rosenthal de The Athletic Que el equipo de los Dodgers Han reclamado a un relevista Vía waivers del equipo de los Reyes Se trata del relevista Evan Phillips Quien debutó con el equipo de los Orioles Después de eso se fue al equipo de los Reyes En donde lo designaron para asignación Tuvo un buen relevo Logró un salvamento en 3 entradas Para el equipo de Tampa Después de eso lo dejaron ir Y el equipo de los Dodgers Lo terminan firmando En la AAA Phillips logró una efectividad de 5.04 Promedió 69 millas por hora En su bola rápida Además tiene un buen control de su slider Entonces podría ser una buena pieza para Dodgers En refuerzo del equipo de los Dodgers Cole Hamels Va a pasar a la lista de lesionados De 10 días Y se va a perder lo que resta De la temporada 2021 De la MLB Este tipo acaba de firmar Con el equipo de los Dodgers Y se lesiona Cole Hamels Presentó dolor en su brazo de lanzar Y de inmediato fue puesto En la lista de lesionados De 60 días Hamels El año anterior Firmó con Atlanta Se lesionó Firma con los Dodgers Se lesionó No sé si vaya a seguir O se vaya a retirar Yo creo que va a intentar recuperarse Aunque Hombre si te lesionas Dos veces consecutivas Apenas debutando Ni siquiera debutó con los Dodgers Pero con Bravo sí Y luego con los Dodgers Lanzó tantito Un juego simulado Y se lesionó Pues no sé Yo creo que Cole Hamels Debería retirarse ya Pero bueno Vamos a ver qué pasa La otra noticia Es que hay información Sobre el abridor Del equipo de los Yankees Luis Severino Porque Han dicho Bueno no han dicho nada De hecho Aaron Boone No quiere decir Lo que pasa con Severino Y al parecer El equipo de los Yankees De Nueva York Empiezan a dudar Si van a ver a Severino De regreso Para esta temporada Hay que recordar Que sintió molestias Cuando iba a hacer Bueno le quedaban Dos aperturas En las ligas menores Después de eso Iba a subir con los Yankees En su primera apertura Se resintió No la hizo Y hasta el momento Aaron Boone No ha dicho nada O no quiere comentar Nada sobre Severino Y se espera Que este equipo De los Yankees Pidan una segunda Opinión médica Deben los Yankees Cambiar a Severino Porque varios de ustedes Me han dicho Severino se tiene que ir Severino se tiene que quedar El problema es que No lo puedes cambiar Bueno si puedes cambiarlo Pero No es que recibas Gran cosa Porque el tipo Está lesionado Y más con lo que Le está pasando Sería mucho riesgo Para algún equipo Hacerse de Severino Y dar buenos prospectos O buenos jugadores A cambio de un pitcher Que no sabe Si va a ser el mismo Yo creo que se va a quedar En Yankees Lo van a aguantar Y a ver como se recupera Así que bueno Esto es todo por hoy Ya sabes Suscríbete Deja tu like Y hasta pronto Bueno Gracias por ver el video Aquí podrás encontrar Mi último video Recuerda que puedes Suscribirte Dejar tu like Y activar esa campanita De esa forma Me ayudas demasiado Así que nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!